Quisiera tocar la canción Cuando te miro por Mofedades, canción de José Luis Perales. Con tus ojos y me sonríen, cuando con tus manos me acarician, cuando pones un beso en mi mejilla, me acerabas, y en tus manos más te quiero. Tienes mías, cuando el vientre se abrir con tus palabras, cuando te ofrecenCS, cuando con tus manos me acerabas, cuando con tus manos me acerabas. En cuatro noches quiero Vida en día En el aire fresco De la mañana De la mañana El sol caliente Y a veces entra Por la ventana De la arena Cuando te beso Cuando te vuelto Y es sencillamente Lo que quiero Cuando guardas silencio Todo se olvida De la noche De la noche De la noche De la mañana Cuando estando cansada Tú me das de vuelta Con la vida En el aire fresco De la noche De la mañana De la mañana De la mañana De la mañana El sol caliente Y a veces entra Por la ventana De la arena De la mañana Cuando te beso Cuando te beso Cuando te beso Eres sencillamente Lo que quiero De la noche De la noche De la noche De la noche Echaré la palabra cuando te beso O con el reloj Y sentiré a veces Lo que quiero